... Cuarto Poder, Periodismo Responsable Bien hallados todos, la ciudad de Cali se encuentra a punto de iniciar un proceso hacia el futuro en materia vial Es en la actualidad el mejor programa de opinión que se emite por el canal regional Telepacífico los martes de 8 a 8 y 30 de la noche en horario 100% familiar Con convenios de repetición en cables locales de todo el país De 75 casos de fleteo También puede ser visto las 24 horas por internet a través de Youtube, en el canal Corchuelo TV o en nuestra página web www.corchuelotv.com Según la dirigencia política, Cuarto Poder es considerado el informativo en la modalidad de opinión Que ha contribuido a rescatar el periodismo serio y profesional a través de nuestro canal regional Telepacífico El programa se realiza bajo la dirección de la Universidad de Cali La producción de Arturo Corchuelo Sarmiento y lo presenta el destacado periodista Wilson Araque González Ambos con más de 30 años de experiencia en televisión y ganadores de los más importantes premios regionales y nacionales del periodismo La productora Somos parte de los fundadores del canal regional Telepacífico Hemos realizado más de mil programas durante los últimos 20 años Desde un sencillo comercial, pasando por programas infantiles Programas de concurso, informativos, hasta los más complejos videos institucionales en varios idiomas En una danza de inigualable destreza Para venir a la imagen del que fue llamado El señor de los milagros de Bugha Capera Maqui Amiguito no, amiguita Se llama Sasha Por cierto, ¿ustedes no tenían clase hoy en la universidad? Esta es la historia de la magia que envuelve a este valle Yo toco La confianza de nuestros clientes se refleja a través de la realización de más de 200 programas de Silvio Volpio El único dramatizado educativo por Telepacífico Para la empresa de energía del Pacífico EPSA S.A. Y el patrocinio anual del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte A nuestro programa de opinión Servicios Corchuno Televisión está asociada con el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte Para producir el programa Cuarto Poder y otros programas En un moderno estudio de televisión con más de 10.000 vatios de luces mixtas Y dotado de los equipos de la más alta tecnología digital de alta definición En nuestra sede principal contamos con un estudio de grabación y 6.000 vatios de luces Tres cámaras Tres cámaras Minijip Chroma Key Salas de edición con efectos y animaciones en 3D Cabinas de locución Puesto fijo con tres cámaras y servicios de transporte Copias a DVD Fotografía Personal técnico y periodístico especializado y circuitos cerrados de televisión Escuela de Comunicación Audiovisual aprobada mediante la resolución 1741 de 1986 Ofrecemos cursos técnicos a grupos de 12 personas en horarios flexibles para la producción básica en televisión Fotografía digital Cámaras de videos digitales Iluminación Sonido Y edición con programas de efectos especiales Corchuelo Televisión Más de 20 años en Telepacífico Certifican nuestra calidad y experiencia Una productora 100% Vallecaucana Carrera 26, número 215, Barrio San Fernando Teléfono 554-1317-514-4986 Cali, Colombia www.corchuelotv.com Canal en internet en Youtube Corchuelo TV